Guanajuato se convirtió en una zona de confort de las pocas que le quedaron al candidato panesta o candidato de la coalición pro México al frente Ricardo Anaya. Aquí arrancó, hizo unos centros más nutrientes de campaña y aquí cerró también su campaña. Quizás la última actividad que tuvo fue este mitin multitudinario el día de ayer en la velaria de la feria aquí en León. Bueno, ahí estuvo Carmen Martínez para que nos platique cómo vio, con qué ánimo cerró Ricardo Anaya, donde yo creo que vino a Guanajuato pues un poco a recargar la pila. Carmen, no sé qué piensas. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Pues, mostrar el músculo, tratar de sacar la fuerza que presuntamente los panistas siguen presumiendo que hay en Guanajuato el Partido Acción Nacional, nos asumen como un Estado panista, como tal, como si la gente no pudiera decidirse por otros partidos políticos. Y bueno, el cierre de Ricardo Anaya Cortés ayer, acompañado por Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, candidato también de coalición a la gubernatura del Estado, y por Héctor López Santillana, candidato únicamente del PAN a la alcaldía de León, se dio en la velaria de la feria en un evento bastante nutrido. Digo, hay que resaltar también que estuvieron llegando muchas personas a través de camiones. Desgraciadamente, vimos otra vez los camiones del sistema integrado de transporte, del CIT. Que bueno, esto también hay que mencionarlo, que no es lo más favorable, ¿no? Tomando en cuenta que son autobuses que sirven para el transporte público municipal. O sea, tú piensas que los están sacando del transporte para mandarlos a... Pues puede ser, ¿no? Que los estén sacando de ruta. Por los militantes al acarreo. Podría ser que los estén sacando de ruta, no sé, ese es como mi punto de vista. O de cualquier forma también se podría malentender o malinterpretar como un pago de favores, ¿no? O algún intercambio de favores entre los empresarios de transporte público. Si no se exigen facturas, como entre esos gastos de campaña, ¿no? Sí, porque además hay otros partidos políticos. Yo estuve viendo todos, obviamente, traen acargados, aunque digan que no. Pero ninguno ha traído camiones del CIT, más que el PAN, ¿no? Con todos los logotipos. Sí, con todos los logotipos, ¿no? El CIT muy favorecido con incrementos salariales. Así es. Muy favorecido también con donaciones de multas. Así es. Entonces, bueno, no sé si ahí se pueda malinterpretar, pero bueno. El asunto es que llegó muchísima gente a la velaria. Números, porque me dicen 10 mil y el PAN dice que 30 mil. Números. Siempre es el conflicto del número, porque de verdad es muy difícil calcular, ¿no? Yo calculaba 10 mil personas, que fue el número que puse en la nota, pero según cifras que yo estuve leyendo de los propios panistas a través de redes sociales, ellos dicen que 40 mil. Yo tenía entendido que la velaria tenía espacio para 20 mil y que a veces metían hasta 30. Cuando está un baile es un trabajo agotado. Ajá, de los números que vemos, por ejemplo, en los conciertos de cuando viene alguien a la feria, ¿no? No, un coca. Exactamente, que alcanzan a meter hasta 30 mil personas. O escuché quejas en la noche porque se iba a presentar un grupo musical que no llegó. No, en el PAN no hubo ninguno. Que al término del mítin se iba a presentar un grupo musical, eso les dijeron. Ah, pues a lo mejor puede ser que les hayan llevado con algún grupo musical. No hubo grupo musical, no, eso definitivamente no. Hubo ahí ese contraste con el Amlofest, que bueno, sí llenó allá el estadio Azteca, ¿no? Con Belinda y la sonora Margarita o Dinamita, no sé qué, llevó una sonora. No, acá no hubo ningún espectáculo musical, solamente las canciones propias que utilizan los candidatos para animar sus eventos. Y bueno, pues estuvo el evento lleno, bastante lleno. Digo, yo calculo 10, ellos dicen muchos más. Hasta funcionarios públicos, magistrados. Funcionarios públicos, magistrados, empresarios, estuvieron empresarios sobre todo de la Cámara de Calzado. Había también zona VIP, no todo el mundo estaba revuelto. Sí, había como una pequeña salita, pero ya dentro como de los salones de Poliforum, donde estaban las esposas de algunos de los candidatos, de algunos panistas también. Entonces, sí estuvo dividido por zonas, digo, bueno, todos estaban como entre la gente, ¿no? Entre el común de la gente. Y bueno, pues hubo bastante medios también de comunicación, nacionales, internacionales, incluso, yo vi bastantes agencias, pues el cierre de campaña ha nutrido. Me pareció que nuevamente vimos esta cuestión, ¿no? De que, pese a que son candidatos de coalición, no se les dio el espacio ni a Lupita Torres Rea del PRD, ni a Daniel Malacara del PRD. Había banderas de Morena y, perdón, del PRD. Sí, había banderas del PRD de Movimiento Ciudadano bastante bien. Por ejemplo, estuvo Dante Delgado también, que es presidenta nacional de Movimiento Ciudadano. Nunca se hizo. No habló, ¿verdad? No, 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 nadie. Solamente tomaron la palabra Héctor López Santillana como para dar las palabras de bienvenida. Y, pues, habló también. ¿Cómo se siente Héctor en estos mítines multitudinarios? Creo que no le ha tocado, ¿no? Como este, ¿no? Yo lo vi muy bien. En 2015 no hubo mítines así. Ojalá y que esa actitud, la que tuvo ayer en el mítin, la hubiera tenido durante toda la campaña y durante toda la administración. Platíqueme. Creo que hubiera sido muy buena. ¿Cuál fue la diferencia? Pues, llegó muy animado, llegó, de verdad, creo que con muy buena actitud. Se le vio bastante consistente al micrófono, pero además como muy conectado con la gente, incluso sacando frases del chicharito, de las frases que ha dicho durante... Imaginamos cosas chingonas. Sí, dijo, imaginamos cosas chingonas. Se le andaba pirateando las frases del chicharito. Dije, ah, caray. O sea, vi a un Héctor muy diferente a como lo vemos generalmente en los eventos que había realizado como en todos los cargos ocupados. Se está sacando su yo escondido. Pues, pero ojalá lo saque más seguido, ¿no? Y ojalá lo hubiera tenido en la administración municipal. Donde se escondía mucho y no salió a dar la cara. Sí, creo que le hubiera sido... Bueno, ¿y algo sustancial? ¿Algún tema sobre León? ¿Alguna propuesta? Héctor López-Tillana. No, solamente mencionó el asunto de la continuidad, de darle continuidad al gobierno. Señaló que esperaba que la gente tuviera la confianza de darle otra vez el voto para poder tener un periodo de seis años. Y, pues, solamente habló también de la importancia o de solicitar el voto para Ricardo Anaya Cortés. Señalando que, bueno, sería conveniente que hubiera como esta coordinación entre nivel municipal, estatal y federal en caso de que, pues, todos los votos fueran, pues, para la coalición y para la accionación. Pero, bueno, ponerlo en ese orden no te dice que, digamos, con un candidato ganador tipo Vicente Fox. El tema era al revés. O sea, primero era lo presidencial y luego bajamos a lo local. Aquí me dices primero lo local y luego, y de pasaita, denle el voto a Anaya. No, no, no. El discurso de Santillana fue enfocado al compromiso que tenían con Anaya. Y después, al final, él solamente habló de ojalá que le den la confianza y el periodo de seis años. En realidad, todo fue enfocado a Ricardo Anaya Cortés. De un discurso como bastante para animar a la gente a votar a Ricardo. El que sí habló más bien de temas locales, que fue lo interesante también me apareció ayer de la tarde, fue Diego Sinoe Rodríguez Vallejo, quien no se desprende de Miguel Márquez Márquez. Otra vez se cobija ahí en el ala de Márquez Márquez. ¿Le da seguridad a Márquez? Sí, al señalar que él ha sido el gobernador mejor evaluado, que es un piropo que ya es frecuente, ¿no? Que digan los panistas hacia Miguel Márquez Márquez, pese a que hay áreas donde no han sido favorables, ¿no? Hay que también decir que, por ejemplo, en el sexenio de Márquez, pues, ha incrementado la inseguridad. Pues, bueno, Diego Sinoe dijo que Miguel Márquez era el mejor gobernador. Mencionó que continuarán con las acciones buenas que han hecho durante el gobierno de Márquez, por ejemplo, el aspecto económico, pero, reitero, a través del golpe de timón en materia de seguridad. Ya no lo explica, ¿verdad? No, no lo explica, nunca lo he explicado. Solamente dice, pues, aquí queda un golpe de timón, un cambio de estrategia, nunca dice cómo, nunca dice por qué estrategia se va a ir, que es lo que estuvo mal en el gobierno de Márquez. Pero, bueno, él se va más por el tema local, al hablar, pues, como de Miguel Márquez, de las aspiraciones que él tiene o de los planes que él tiene ya en caso de que lo favorezca el voto este domingo. Y, finalmente, solamente también menciona, ojalá voten por Ricardo Nayo Cortés, él nos va a garantizar el agua para la presa del Zapotillo, y, pues, el compromiso de señalar, otra vez, que Guanajuato tiene la obligación de dar un millón cuatrocientos mil votos para Ricardo Nayo Cortés. Ha sido un tema reiterado. Pues, ya, falta poco para saber si lo podrán cumplir o no el próximo domingo. Y, finalmente, Ricardo Nayo, Carmen, ¿cómo lo viste? Pues, lo vi bien. Ricardo Nayo me parece que siempre ha sido un hombre que domina el escenario, domina bastante bien a la gente, tiene capacidad para hablar, capacidad para desplazarse, entonces, pues, un discurso bastante... Para emocionar. Para emocionar también. Para su público, pues. Sí, claro, a la gente que lo sigue, ¿no? Pues, bastante suelto, bastante confiado. En el discurso, pues, aprovechan... ¿No cansado después de tres meses de campaña? No, yo creo que también el ánimo de todos los que estábamos cubriendo campañas era como, es el último evento, ¿no? Hay que echarle ganas, ya vamos a terminar, va a seguir la veda, después viene el domingo, que también va a ser jornada pesada, pero como que siento que el ánimo de todos ya era más bien festivo por el hecho de terminar, de decir, ya, se acabó, al fin le ponemos fin a la campaña. Entonces, yo lo vi más bien como en ese modo. Y, bueno, Ricardo Naya Cortés también, hay algo que me parece curioso, empezó hablando de los cierres que ha tenido a lo largo de la semana, como para decir, bueno, a lo mejor Aborador va a tener más gente ahorita, pero recuerden que yo ya en El Ángel, recuerden que yo he estado también en Veracruz, recuerden que yo he tenido otros eventos, además de aquí de Guanajuato. Y, pues, aprovecho el discurso para señalar, o para pedir que no hagan caso a las encuestas que han estado circulando, donde ponen a José Antonio Mit por encima de Ricardo Naya Cortés, al señalar que, bueno, podría ser como la segunda opción. Él dice que no, o sea, que el único que podría ganarle a Andrés Manuel López Obrador sería él, entonces pide que el voto útil vaya justamente para la coalición que le encabeza. Y, pues, aprovecho también para mencionar que, o para decirle a los ciudadanos que recuerden, que esta campaña estuvo llena de guerra sucia contra su candidatura, por ejemplo, con el hecho de los videos que filtraron la PGR, con las acusaciones de lavado de dinero en su contra. Entonces, él insiste en que esto ha sido una estrategia montada por el gobierno federal, porque él ha señalado que en caso de ganar la presidencia, pues, estaría investigando el gobierno de Peña Nieto. ¿Reiteró eso? Reiteró eso. ¿Que va a meter a la cárcel a Peña? Sí, reitero que... Si es necesario. Reiteró que, bueno, que este ha sido como el pretexto que han tomado ellos, o más bien la motivación que ellos han tenido para estar con ese tipo de guerra sucia, que él tiene la intención de investigar a Enrique Peña Nieto. Y la gente, pues, enloquecido. Sí, la gente contenta, yo creo que vivo en ánimo. Había bastantes personas, también hay que señalar, en cuanto terminó el mitin se fueron, o sea, no se quedaron como esperando mucho. Yo vi que mucha gente salió rápido, supongo que porque también venían de diferentes municipios, pero bastante nutrido el evento. Yo creo que ha sido el evento de campaña más importante, al menos aquí de esta temporada electoral. Digo, es un cierre también a nivel nacional, entonces, por eso, el Partido Acción Nacional y, bueno, los partidos de coalición, porque también participaron en el PRD y Movimiento Ciudadano, creo que sacaron lo mejor que tenían en este evento de cierre de ayer. Echaron la casa por la ventana. Así es, echaron la casa por la ventana. Déjame decirte quién es el grupo que dijeron que iba a venir. Sí, 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 porque no hubo grupo, eso también es raro. Los valedores. Ah, los valedores. Que no se presentaron al finalizar el cierre de campaña, y la gente empezó a corearlo y a reclamarle al PAN por no cumplir con la anuncia. Pues yo me quedé todavía después. ¿Cómo van los valedores? No los conozco, yo a la verdad no los conozco. Yo me quedé hasta que ya empezó a salir, yo creo que más de la mitad de la gente, para no estar ahí como en el amontonadero. Yo no vi que alguien estuviera reclamando. Rápidamente, entonces se la carregó, aparte lo del CIT, también, pues de todas partes. De todas partes, sí, claro. Pero bueno, pues el PAN tiene un aparato, tiene una estructura, dijo, tienen que transportarlos de alguna manera. Sería interesante solamente saber cómo se transparenta eso, si se le reporta al INE, ¿no? Yo creo que vamos a tener que revisarlo. Y además, inspectores. Sí, había muchos inspectores del instituto. Porque sí cuesta una lana moverla. Me imagino que sí. Si dicen que son 30 mil, pues hay que hacer las cuentas sobre los 30 mil, nadie los regatea que son 30 mil. Solamente yo, que luego un poco hay números. Sí, a ti, tú le comprenderías a Diego para que al INE no le salga tan cara la consignación. Sí, con los 10 mil. Con los 10 mil. Muy bien, Carmen. Pues muchas gracias. ¿Ninguno te acosta de momento? No, pues de momento esa es la novedad. Bueno, porque vamos a los temas de las lluvias. Gracias, Carmen Pizano, Carmen Martínez, perdón, pero las Cármenes de Zona Franca. Las Cármenes de Zona Franca, así es. Carmen Martínez aquí en León con esta información sobre el cierre de campaña de Anaya. Fue ayer este cierre de campaña, podemos reportarlo todavía hoy. Ya es veda, ya no pueden hacer nada los partidos. Los medios podemos confirmar lo que es, consignar lo que está pasando. Bueno, vamos a ver.